¡Suscríbete al canal! Bueno, comentarle a la gente en particular, hace cuánto que andas en el moto. Bueno, buenas a todos. Arrancamos con el primer asadito, viernes, en el moto asado de Macías. Acá con el asador a cargo de hoy. Mañana se hace afuera, ya es más grande. Este es como para ir entrando en calor. Esta mañana estábamos haciendo asado con el asador amigo. Hoy toca pizza con el maestro Pincero acá. Hoy nos va a deleitar con unas pizzas. Así que ya estamos prendiendo el jugadito. ¿Cuántas pizzas salen hoy? Y yo calculo que van a salir entre 6 y 8. 6 y 8. Va a haber gente que se va a quedar con él. Ah, verás. Este es el tamaño. Para mí una de esas, para mí solo está bien. Podemos andar. Podemos andar. Buen día, gente. Día sábado. Arrancamos con clínica de manejo seguro acá en el Macías. Ahí recién empieza la clínica. Ya están los conos puestos en la pista. Van a estar distribuyendo sobre el manejo seguro. Y después a la tarde, la clínica de manejo off-road. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Vamos a ver de qué se trata. 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 Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. parador. Ahí hay piscina. Vamos a ver. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver. Vamos a ver de qué se trata. kilómetro. los piscina. 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 pero bueno. estará cuando tenga que estar. también agradecerá. también agradecerá a víctor talia que me recibió ahí en el rosario en el parador ahí de charlie brown. a luis de ira que confió en mí digamos y me está haciendo vas me hizo los fierros para para la moto para sostener los baúles me hizo el del top case y ahora me están haciendo para los nuevos baúles que me va a patrocinar ronlider los soportes que van a sostener esos baúles así que muchas gracias a ira también por confiar en mi proyecto y bueno sigo buscando nuevos patrocinadores voy a estar este tiempo también buscando patrocinios para el libro haciendo trabajo como el trabajo que hice en masia que también agradezco a m rod por confiar ahí de el trabajo que le dicen en la avícola huevo campo a la gente de los altos también en victoria y bueno ahí trabajando tratando de juntar dinero para poder imprimir la mayor cantidad de libros posible y bueno nada ahora lo que se viene es seguir buscando patrocinios terminar con el libro tratar de dejar todo en orden para arrancar esta nueva etapa que se viene y poder volver a la ruta también lo antes posible que es lo que me gusta así que bueno espero volver pronto a mi a mis andanzas agradecer también a mi hermano y su familia que me recibió también allá en rosario la verdad que fueron unos días estupendo compartiendo con mucha gente tanto en la expo moto como en el moto de encuentro masia la verdad que conocí mucha gente la pase muy bien la verdad que el moto asado masia la verdad que también estuvo espectacular me gustó mucho la onda del evento tranquilo sin motos al corte sin música al palo que no se puede hablar la verdad que me gustó mucho la onda del lugar lo recomiendo ampliamente para los que quieren ir en el próximo año la verdad que está muy bueno estuve dando una charla también ahí y bueno nada eso agradecer a todos los que siguen a este loco en su viaje este vídeo el anterior y este ha sido un poquito de mi actualidad los vídeos de mi viaje como ya todos saben y si no lo repito voy muy atrasado con todos los vídeos del viaje recién estoy subiendo lo vivido en colombia falta todavía todo lo vivido en brasil en las guyanas falta hay mucho mucho material muchos vídeos que seguiré subiendo y bueno este vídeo un poco actual para que sepan qué es lo que estoy haciendo por dónde ando y para los que me siguen en el viaje muchos a veces me escriben va a venir a bogotá va a venir a tal lado y no esos vídeos son viejos ahora estoy en argentina pero bueno seguiré subiendo esos vídeos hasta hasta terminar hasta llegar acá a argentina y luego seguiré con todo esto que estoy viviendo ahora que es una etapa más del viaje es parte del viaje también escribir el libro todo eso para mí es sigue siendo parte del viaje no así que bueno agradecerles a todos los que siguen ahí hemos hemos crecido un poco en el canal de youtube con nuevos seguidores les agradezco a todos los que suelen dejar comentarios que eso también ayuda mucho a ganarle un poquito al algoritmo no para para poder llegar a más gente eso también me ayuda a poder conseguir más apoyo para mi viaje patrocinio y todo ese tipo de cosas así que se agradece a todos y bueno tal vez hago un videito más antes del fin de año así que todavía no les voy a desear buenas fiestas pero seguramente haré otro vídeo antes de que termine el año así que bueno gente eso es todo por ahora eso fue está este mes de vuelta y bueno nos estaremos viendo en la ruta espero pronto pronto sacar el libro me estaba volviendo loco este tema porque se está trazando más de lo que quisiera la corrección pero bueno como dije antes estará cuando tenga que estar si hay alguno que quiere ir reservando su libro podemos ir mandando un mail a libro arroba a donde me lleve la vida puntocom puntuar ahí voy a ir digamos recibiendo los pedidos para el libro así que el que quiere ir reservando el suyo me puede ir mandando un mail entonces de esa forma ya también voy viendo cuánto cuántos libros puedo imprimir o cuánta gente hay interesada no así que nada el que quiera a ese mail libro arroba a donde me lleve la vida puntocom puntuar así que nada más gente nos vemos y nada gracias por seguir ahí y